Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo algo muy diferente. Deseo un lugar inhóspito, lleno de zombies que pueden construir, que pueden romper bloques, que pueden correr a velocidades que no te imaginas. Un lugar lleno de zombies mutantes, esqueletos y creepers de la misma especie, que si te ven, te arrancarán en mil pedazos. Hasta un mundo apocalíptico. ¿Eres capaz de sobrevivir en este lugar? Ok, chicos, en el puesto número uno tenemos a Pure Bette Craft. Esta textura es opcional, ustedes verán si se la ponen o no se la ponen. Bueno, pero pues de todas maneras, les voy a hablar de esta textura, porque esta textura, vaya la redundancia, yo ya se las había comentado, ya les había hecho una review completa. Pero pues, ¿qué más da? Vamos a la review. Así que bueno, chicos, voy a mostrarles primero lo que es la interfaz. Ya el resto, pues, vayan a ver el otro video. Esta es la interfaz, esto es la naturaleza, esto es la tal, estos son los bloques. Y pues nada más, chicos, realmente esta textura ustedes ya la vieron. Así que sin más progámbulos, sigamos con el siguiente. En el puesto número dos tenemos a Wasterlands. Bueno, chicos, este es el puesto más importante, porque realmente este complemento es asevera al Minecraft de manera más apocalíptica. Así que bueno, aquí les estoy mostrando una parte de lo que pueden llegar a ver. Son árboles quemados, un ambiente totalmente muerto, infértil. Y pues, poco más se puede decir, ¿no? De un lugar tan, 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 pues tan, tan dañado, ¿no? Mira, aquí tenemos a una vaca muerta, que por cierto, esto también viene con el Wasterlands. Como si fuera agua sucia, agua picha. ¿Qué más? Quitemos una vaca. Ahora vamos a ver los mobs. En este momento tenemos aquí en esta rejilla, la verdad. No sé si esta rejilla viene con este addon. Y si me estoy equivocando, perdón, pero pues realmente no recuerdo si esta rejilla va con este. Tenemos a este zombie, tenemos a este pájaro, no sé qué es esto. Tenemos a esto a la verga. What the fuck is that, man? Uy, parce, estaba ahí re grandísima, weón. Aquí tenemos a este. Esto es como también un tiburón. Ok, aquí tenemos a este. Esto es una rata. A ver, esto es una escorna cucaracha, no sé qué es esto. Esto es un escorpión. Un escorpión bastante grande, la verdad. Aquí vamos a ver que tenemos a las motos. En Westernland tenemos motos. Estas son las dañadas. Y estas son las que realmente funcionan. En esta moto usted se puede subir e ir cantando C-90, C-90. Ajá, sí, rum, rum. Miren, es como anda esto. Anda a 100 kilómetros por hora. Aunque realmente ustedes vean que anda despacio, esto en el juego anda súper piola. Con Shift ustedes se bajan. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí a un carro. Este carro está dañado. Este carro solamente sirve como un baúl. Aquí ustedes pueden ver, pueden meter unas cosas. O no sé si es un baúl. No sé si es para que se pueda arreglar. Creo que es para que se pueda arreglar. Este es el carro que sí funciona. El que sí funciona es porque está temblando y es porque está asustado. Este es para Enter. Esto también se maneja normal como una moto. A ver, para bajarnos también es Shift. Estos carros cuentan como una entidad normal. Normalito, ustedes la pueden matar. Tenemos aquí otro tipo de auto. Este es igual que los demás. Siempre hay uno que no funciona y hay otro que sí funciona. Estos autos y estas motos ustedes se los encontrarán alrededor del mapa. Este cumplimiento también trae otras opciones que son estos barriles. Estos barriles funcionan como una caja de crafteo o algo así. Realmente no sé cómo funciona esto. Pero yo creo que esto es para hacer los botiquines y toda esta monda. Aquí tenemos unos faroles. Esto también sirve para eso, yo creo. Más adelante les salvaré. Sí, yo creo que es para eso. Sí, yo creo que sí. Bueno, en fin. Estas son las cosas que de pronto no podemos hacer. Esto es un barril con un líquido radiactivo. No, no me puedo quemar cuando me pongo encima de esto. Esto es un cartel que dice No pase. Esto es una rejilla. Aquí tenemos unas bombas atómicas que cayeron y no explotaron. Esto es un... ¿Cómo es que se llama esto? Esto es un... Esa vaina que está en la calle y bota agua. Aquí tenemos un televisor. No funciona. Ahora vamos a ver los implementos que usaremos para mejorar nuestra salud. Estos son unas curitas. Las curitas sirven para regeneración. Estos son unas píldoras. Esto creo que no da nada. No, esto no da nada. Hay unas cosas que sí funcionan. Este botiquín, obvio que sí funciona. También nos da regeneración por unos cuantos segundos. Y veremos en el mapa o en algunos lugares encontraremos este tipo de elementos que son latas que ya están... Ya no tienen comida. Esto es un envase con sangre. Esto es otra comida. Esto no sé qué es. Esto yo creo que es como una caja de herramientas. ¡A la verga! ¡Córrele, güey! Si ven lo que les digo, estos zombies están mamadísimos. No, parce. Estos zombies me van a romper las pelotas, güey. Toma, toma. Ahora sí tienes miedo, ¿no, perro? Estoy mamadísimo. Plata o plomo, güey, puta. En la siguiente parte, aquí tenemos las armaduras. Tenemos un casco, tenemos un cigarrillo, yo creo. Tenemos otras armas, armaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas más armas que realmente tengo una mala noticia. No se pueden usar. O sea, se pueden usar, pero no se ven en el personaje. Muy triste, ¿verdad que sí? En este caso, podemos ver que en esta armadura sí podemos usar este casco, pero se suponía que este casco debía darnos visión nocturna, pero no nos da una monda. Aquí les doy un ejemplo también de que la armadura no se ve, solo el pantalón, pero pues se ve feo. Y la idea es que se mire bien chido y se vea chimba. Este addon de Westerland también nos trae diferentes armas, como esta cosa. Voy a decirles cosa porque la verdad no me acuerdo de los nombres de este. Esto es como para abrir una puerta, yo no sé. Aquí tenemos el bate de The Walking Dead. Este bate sí es chimba. Este creo que hace como 10 de daño, si no estoy mal. Aquí tenemos la hacha. Parece siempre que estoy grabando me empiezan a llegar mensajes. ¿No les pasa eso? ¿Ustedes están jugando y les llegan mensajes? Qué mamera, qué fastidio. Pero bueno, hay mucha más cantidad de armas, chicos. Pero para no envolvernos más en este, vamos al siguiente addon. Sí. En el puesto número 3 tenemos a los mutantes. Claro que sí, señores. Esos zombies, esos esqueletos que son mamadísimos. Por ejemplo, este es el zombie, un zombie mutante. Aquí como pueden ver, realmente ese zombie con unos 2 o 3 golpes a ustedes los matan. Ya lo probé fuera de cámara y me puse todo nederite y me puse un escudo y el escudo me lo rompió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ok, chicos. Pasemos al tercer addon. Digo tercero porque el segundo, bueno, el primero fue una textura, así que perden una cuenta. ¿Qué año inciso, chicos? Espero que les esté gustando el video y si recuerdan que si les gusta pueden darle like y suscribirse. Eso me ayudaría bastante y más que en estos momentos no me encuentro subiendo videos muy seguidos porque por motivos de estudio no puedo hacerlo. Pero no obstante, estaré guardando unos cuantos videos para traérselos luego. No sé qué tipo de videos, pero me esforzaré por traerles unos videos recontra mega hiper chimbas. En el tercer addon tenemos a Apocalipsis. Este addon o complemento se encarga de, bueno, hacer que muchos más mobs se spawneen. Lo primordial es tenerlo en difícil. Aquí como pueden ver hay demasiados zombies y no obstante, además de que se spawneen más zombies van a venir chetados. Mira cómo corren, mira cómo corren. Tienen cuidado porque muchos de estos zombies vienen con rapidez, vienen con fuerza e incluso unos tienen la posibilidad o tienen la habilidad de saltar uno o dos bloques más. Si ustedes quieren tener verdaderamente un Apocalipsis deben tener este addon y deben tener el mundo en difícil. En el puesto número 4 tenemos a las máscaras de gas. Este addon fue mandado a hacer por uno de los creadores de contenido que trae este tipo de contenido, valga la redundancia, en los addons. Así que todos los créditos estarán en la descripción. Lo que nos ofrece este addon es cuando bajamos a capas negativas lo que va a darnos es estos, bueno, son estos efectos que son náuseas y hambre, creo que es, no recuerdo bien. El caso es que me pongo la máscara y ¡voilá! Se van los efectos. Para sí, este addon es muy chimba, la verdad. Este addon es muy bacano porque cuando ustedes estén bajando a capas negativas ustedes van a sentir el realismo de que hay mucho gas bajo de las cuevas. Entonces, lo ideal sería que cada uno se ponga esta máscara para evitar esas náuseas y ese gas que nos está molestando. Y además de eso, agregándonos más dificultad porque de todas maneras cuando vayamos a minar nos vamos a encontrar con este problema. Así que vamos a proceder en cómo se craftea. Let's go, acompáñenme. Por cierto, soy Batman. Me la quitaré de nuevo para que vean los efectos. A ver... ¡Oh, me muero! ¡Ah, hay mucho gas! Vamos a la... ¡Ah, miren! Es náuseas y veneno. Así sí, era lo que yo decía. Y problema resuelto. ¡Qué guapo, parcerita! El día de hoy... Bueno, estoy haciendo como si fuera hasta la presentación, ¿no? ¡Qué pendejo estoy! Ok, sin más preámbulos vamos a lo que es el crafteo. Para hacerlo tenemos que ir a nuestra mesa de crafteo y... Ah, no, vamos a... Estos son los materiales y esta es una forma en la que se deben poner cada material para hacer el crafteo. Lo que vamos a hacer es coger papel, hierro, cuero y huya. Yo no le digo huya, yo le digo carbón. Vamos a mesa de crafteo y ponemos esto aquí y tenemos ya un filtro. Deben hacer dos filtros porque pues el costo de gas tiene dos filtros, ¿no? Obviamente. Ahora vamos y escogemos este crafteo, este crafteo, perdón. El cuero, los paneles de vidrio. Bájate, güey. Los paneles de vidrio. Ajá. Listo. Ahora cerramos y nos vamos a mesa de crafteo. Lo que vamos a hacer es poner de esta manera el cuero, poner los paneles de vidrio en una esquina de izquierda y derecha, el hierro aquí abajo, el otro aquí abajo y el papel aquí. Y aquí, ¿no? ¿Cómo es, güey? Ay, mira papel. Qué pendejo estoy. Bueno, bueno, sí. Ustedes tienen la receta de todas formas. Sí, sí. Ahora la crafteamos y perfecto, chicos. Aquí la tenemos. Mírala, mírala. Me la pongo. Me la pongo. Me la pongo. Ah, ok. Sí, me la pongo y miren cómo quedo. Quedo mamadísimo. Perfecto. Ya sabiendo cómo se craftean, vamos al siguiente add-on. Muy bien, chicos. En el puesto número 5 tenemos animaciones para el personaje. Sí, señores. Voy a mostrarles cómo me veo. Aquí estoy. Miren, miren. Aquí estoy corriendo. Bueno, estoy caminando. Vamos a correr, vamos a correr. Caminamos, normal. Caminamos. Ahora vamos a correr. Miren cómo corro. Uy, par, se corró muy chiva, ¿no? Miren cómo corro. Ah, es que se ve muy bacano las animaciones. Hacen ver que nuestra jugabilidad, pues, se vea, ¿no? Vuelga la redundancia mucho mejor. Aquí estoy agachado. Miren, aquí parezco todo un crack entrando al ring de pelea. Sí, señores. Claro que sí. Ahora vamos a ver qué más se puede observar en este addon. Aquí en tercera persona podemos observar que, pues, así vamos a vernos en tercera persona. Aquí estamos golpeando. Perdón que me enredo. Aquí mato a esa vaca. Vamos a hacer una espada para que vean cómo se usa un arma también con estas animaciones de personaje. Aquí estoy talando un arbolito. Sí, señores. Vamos a craftear. Voy a enseñarles cómo craftear una espada. Todo el mundo sabe que va a estar en una espada pero les voy a enseñar. Ok, hacemos los tablones de madera, de roble. Hacemos dos palitos. Hacemos la mesa de crafteo y la ponemos por aquí. Ok, vamos a craftear. Hacemos la espada. La espada aquí está. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se ve matando. ¿Dónde está este cerdo? Vamos a ver. Ven, cerdo, por acá. Toma, perro, toma. Eso. Si ven, me veo todo un crack. Claro que sí. Muy bien. Aquí también nos vemos. Aquí estamos en... ¿Cómo se llama esto? Como cuando estás así listo para la pelea. Listos para el combate. También aquí les estoy mostrando cómo me veo con armadura. Ya sea armadura de netherite, diamante, hierro, oro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí las armaduras no se ven buggeadas como hay otras animaciones para el personaje que se ven buggeadas cuando uso la armadura. Aquí me veo con un escudo. Vamos a ver cómo me veo con el escudo. Miren, miren, a ver. Miren, miren, miren. Aquí como todo un camperín. Un camperín. Sí, señores. Aquí estoy usando el escudo. Vamos a ver cómo me veo con un arco. El arco, cuando estás usando el arco se ve fascinante. Miren. A ver, toma, perro. Oh, wow. Oh, miren, miren, miren. Parece todo un cazador. Sí, sí, un cazador. Mírenme. Una foto así sería excelente. Muy bien, chicos. Ahora les voy a mostrar cómo se ve lo que más me gusta de este addon y es cómo me veo volando. Claro que sí. Miren, aterrizo. Ah, todo un crack, ¿no? Yo creo que estas animaciones están hechas más que todo para que nos veamos como héroes. Miren, aterrizo, ¿no? Como todo un héroe en la batalla. En tercera persona también uno se ve excelente. Miren, parezco todo un héroe. Todo un Saiyajin. A ver, miren cómo me choco. Prá, me choco. Vuelvo a volar. Vamos a volar. Claro que sí. Soy todo un héroe salvando a los aldeanos de los zombies. Ahora, pues nada más, chicos. Esto ha sido todo por el addon del día de hoy. Así que vamos por el siguiente addon. Muy bien, chicos. En el puesto número 6 tenemos a Better Guns. O, bueno, el mod de armas, claramente. Así que, chicos, vamos. Muy bien. Bueno, acaba de llover. Vamos a... Vamos a entrar. Por cierto, tocan bien las palancas porque no pude entrar. No pude entrar con palancas. Eh, ok. Primera cosa a hacer. Vamos a quitar la lluvia porque la lluvia es muy molesta. Es muy, muy, muy molesta. Vamos a poner despejado. Muy bien. Perfecto. Ahora, voy a hablarles del Better Guns. Muy bien. Para hacer el Better Guns o, bueno, para hacer todas las armas necesitamos hacer estas dos mesas de crafteo. Esta que es como un yunque y esta que es como una mesa de crafteo pero es más como típica mesita chiquitica, ¿no? Entonces vamos a la mesa de crafteo. Necesitamos tablones de madera y troncos de madera. Los troncos los ponemos de esta manera la mesa de crafteo en el medio y los tablones de madera a los lados. Probablemente en este momento estarán escuchando pollitos del fondo. Sí, es porque aquí en la casa tengo un patio y en el patio se escuchan los pollitos. Pero bueno, son cosas que ya conocen de mí mientras les voy contando claramente. Aquí vamos a coger a este yunque. Vamos aquí a la mesa de crafteo. En la mesa de crafteo tienen el crafteo o valga la redundancia de estas dos dichas mesas. Así que no se preocupen por aprenderse en los crafteos. Aquí tenemos esta. Entonces necesitamos hierro y necesitamos el yunque y necesitamos esta mesita que ya la había puesto aquí pero pues creo que me equivoqué así que vamos a quitarla y sí, se puede quitar. No hay opciones de que digamos la quites y se dañe. No, la puedes quitar. Ok, este es el crafteo y tenemos el yunque. Muy bien, lo ponemos aquí y perfecto. Ahora vamos a esta mesa de crafteo. Bueno, esta mesa de crafteo sirve para hacer todas las piezas que necesita un arma porque sí, las armas necesitan unas piezas. Entonces, esta mesa de crafteo es específicamente para hacer las piezas. Esta mesa de crafteo, vuelvo y lo repito, tiene las recetas ya preterminadas así que no necesitan aprenderse los crafteos. Lo que sí necesitan aprender es los crafteos de las armas. Aquí hacemos las piezas y aquí hacemos las armas. Aquí no tienen receta para hacer las armas por eso le digo que deben aprendérsela. Así que vamos a la mesa de crafteo normal y como pueden ver aquí abajo tenemos la receta de cada una de las municiones para el arma. Así que relajen pelvi mis hermanos. Aquí está todo crafteable así que no se preocupen. Bueno, ya después de mostrarles cómo se craftea esto vamos a lo siguiente. Entonces gente, voy a mostrarles una captura de cómo se hacen cada una de las armas porque si sigo grabando en cómo se craftea y todas estas vainas se me van a hacer muy largo y no tengo mucho espacio en mi teléfono así que lo siento voy a mostrarles una captura de cada uno para que se lo aprendan. Para hacer todas las armas deben hacerlas en diagonal como pueden estar observando aquí. Muy bien, aquí les puedo mostrar cómo se hace una SMG y los ponen en diagonal el grip y el stock. Aquí se hace lo mismo con la escopeta. Como pueden observar todo va en diagonal. En la pistola pues va el long stock algo así y el grip. La único que es el rifle asalto debe ir en horizontal así que listo chicos. Este proceso de las armas es bastante es canzoncito yo sé que es mamón incluso para mí se está haciendo un poco un mamón un poco canzón estar haciendo esto porque pues tiene que hacer muchas piezas y bueno aquí tenemos todas las armas con todas las municiones. Vamos a coger todas las municiones muy bien la del rifle la del shotgun la de la escopeta la del rifle asalto la de SMG bueno etcétera 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 ¿Cómo se recarga el arma? sencillo vamos a coger la pistola la ponemos en la mano en la que vamos a utilizarla y la munición de la pistola la ponemos en la segunda mano ¿por qué? aquí tenemos la de la pistola la ponemos en la segunda mano a ver la ponemos ah chale la ponemos aquí muy bien y para recargar tenemos que hacer shift y tener presionada la pantalla hasta que se recargue no sé aquí porque se me pone lento pero pues ella si usted tiene un teléfono gama media pues le va a funcionar si es gama alta pues excelente muy bien aquí ya se cargó así mismo vamos a hacer con todas las demás armas vamos a coger esta vamos a escoger la vamos a escoger la shotgun muy bien ponemos la shotgun la munición de la shotgun que ya les enseñó como se craftea shift tener presionada y se recarga a la verga se me escapa un tiro casi le doy plomo así que así harán con todas las demás armas ya les dije así de sencillo recargar es fácil lo mamón es hacer las piezas de las armas y pues todo lo demás eso sí es canzoncito y ya que todo está bien así que vamos a la batalla muy bien ya estamos aquí ya estoy aquí en supervivencia se estarán preguntando mire estoy con nederite full nederite porque pues para mí solamente para la prueba se estarán preguntando por qué las armas se ven así y esto es porque pues se bugea un poquito por las animaciones del personaje pero pues no se ve mala me parece que se ve bien entonces vamos a probarla vamos a escogerla el sniper para poder disparar a un mob ustedes tienen que apuntar unos centímetros más arriba así bien eso porque si disparan más abajo el arma no sé si es que tiene caída de bala yo no sé pero bueno aquí con el pollo un escopetazo para tu casa bebé vamos a darle pluma a este pollo como pueden ver disparo hacia abajo y las balas se pierden entonces lo ideal es disparar un poco más arriba vamos a apuntarle a este esqueleto allá arriba a ver si la doy claro que sí porque soy un crack vengo del call of duty mobile aquí les voy a mostrar otro ejemplo vamos a escoger la smg vamos a disparar hacia abajo a la verga se me fueron los tiros plomo plomo para ti perro ok como pueden observar las armas funcionan excelentemente vamos a poner un mutante espérame como una manzana una manzana dorada y voy a poner un mutante ah no no allá hay uno ay no hay nada mejor que pueda pasar el día de hoy iba a poner un zombie mutante pero pues aquí tenemos uno ven aquí nene ven aquí plato plomo mano yo pues perro venga para acá a la verga miren un centímetro más arriba y plomo 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 a la verga estos manes golpean duro a la verga toma 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 y tienen que estar pendientes porque si se les acaba la munición aquí en ese momento pueden pues recargar o comerse una manzana no yo en este momento no voy a recargar porque tengo tengo todas las armas y soy un crack no disparen en ese momento porque este zombie se está regenerando así que ahora muy bien disparen disparen a ver muy bien muy bien a la verga se me acabó la munición córrele wey córrele vámonos 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 muy bien muy bien vamos a comer una manzana a la verga este wey me alcanza córrele estos manes corren demasiado rápido vamos a escondernos aquí para podernos comer la manzana muy bien a ver ven aquí perro estoy full recargado venga a la verga no 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 parces mucho zombie toma 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 plomo plomo ay marica se me acabó la munición córrele let's go let's go un escopetazo vamos una shotgun ven para acá perro plum uy no marica córrele no 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 me van a matar no me mata me mata me mata me mata me mata me mata córrele wey córrele córrele yo me voy a escapar no no para si ustedes necesitan tener literal una manzana de noche para poder sobrevivir ¿por qué no funciona el pinche botón? ay uno real uy uy parce me salve la salvada socio a ver están aquí como una manzanita como una manzanita aquí estoy a salvo soy inmune aquí frente a estos zombies a ver miren tengo todas las municiones todas las municiones aquí aquí yo podría recargar bueno están en un momento seguro así que chicos eso ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado recuerden darle like y suscribirse para yo saber si les gusta este contenido y poder traerles más cosas ¿no? a ver si me hago aquí a la verga me gusta mamadísimo da golpes a través de las paredes pero bueno chicos bueno aquí también tengo lag para los que tienen dispositivo gama baja les recomiendo que todas las animaciones y todas esas vainas las pongan en mínimo el campo de visión también traten de bajarlo para que no les ocurran este tipo de lags así que chicos hasta la próxima chao chao ahora vamos a proceder en cómo se deben poner cada uno de los sounds correspondientes recuerden que también deben estar en las opciones experimentales deben estar todas pues activadas no deben estar todas no, 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 no que me enredo estoy tan tonto hablando hoy parza bueno, en fin todas estas opciones deben estar chuleadas y vamos a ver en paquete de recursos vamos a ver en activo así deben estar organizados yo los tengo así organizados y pues me funcionan muy bien aquí está bajo mutantes luego siguen los de las texturas luego la de la animación del personaje el post apocalyptic el better guns bueno, el de armas el western lands y el de máscara de gas en packs de comportamientos vamos a poner aquí por defecto está pues en modo eso ya está por defecto tenemos abajo el de criaturas mutantes el de post apocalyptic el de western lands el de better guns y el de máscara de gas recuerden tratar de tener este máscara de gas arriba encima de todos porque si no lo tienen encima de todos puede que este lado no funcione muy bien así que eso es todo el día de hoy chicos tengan un excelente día y hasta la próxima chao chao